Nos trasladamos hasta Pinseque, Zaragoza, donde José Manuel Tornos, director gerente en Agroecología Tornos, nos contará su experiencia con nuestros productos. Los tratamientos de preemergencia tienen mucha importancia y Ascenza pone a vuestra disposición de Flexomix. Se adapta a vuestras necesidades. En Agroecología Tornos hemos tenido una buena acogida con de Flexomix, pues nos ha completado el catálogo, nos ha hecho trabajar un poco más en sitios que no trabajamos en preemergencia y de alguna forma también poder dominar un poco y todo mejor unos escenarios que nos salen de malas hierbas que nos ha hecho un poco más tranquilos en nuestro negocio. La familia de Flexo sigue creciendo y ponemos a vuestra disposición una herramienta más para el control de las malas hierbas. De Flexo Ultra, ¿cubrirá vuestras expectativas en el cultivo del maíz? Sí, se adaptará de buen grado porque aquí en Aragón, principalmente en el cultivo del maíz, pues como me imagino que en otras muchas zonas tenemos muchos problemas con Juncia y con Setaria, con Digitaria, y la verdad es que al añadir la sulcotrina, pues hombre, iremos bastante más tranquilos a la hora de soportar todas esas nascencias que van saliendo durante el cultivo. Cada vez tenemos mayor presencia de plagas en el cultivo del maíz. Ponemos a vuestra disposición Aikido. ¿Para qué lo utilizáis principalmente? Pues como insecticida Aikido nos parece un Andacia Nutrin bastante completo que se diferencia a veces de otros insecticidas que hemos probado en el maíz y la eficacia tanto en gusano de suelo, a veces que también tenemos problemas, como en cicadélidos. Pues que aquí en el Valle del Ebro la verdad es que hay bastante, principalmente la humedad y la temperatura hace que el cicadélido esté a lo largo de casi todo el cultivo y en los primeros estadios la verdad es que asfixia bastante el crecimiento del maíz. La presencia de ácaros cada vez es más importante, en concreto araña roja. ¿Qué utilizáis para combatir este insecto? Nosotros trabajamos ya hace unos años con Boreal y bueno, estamos muy contentos. Es un producto que se ha adaptado muy bien a nuestro mercado, los resultados son satisfactorios e incluso los agricultores ya casi lo nombran con su marca. Un aspecto fundamental para Ascensa es la nutrición vegetal. ¿Cuáles son los productos que utilizáis habitualmente en el cultivo del maíz? Nosotros en Agroecología Tornos el producto bioestimulante que más usamos de Ascensa es Misil. Nos parece un bioestimulante muy completo, nos da mucha fuerza. Ha habido veces que para un estrés un poquito más fuerte hemos usado alga green, pero el Misil nos da mucho manejo en tanto el maíz principalmente como en otros cultivos. Con Ascensa en el cultivo del maíz la verdad es que nos proporciona un catálogo bastante fuerte para poder afrontar los problemas en este cultivo del maíz. Tú decides Ascensa porque eres imparable. Ascensa en el cultivo del maíz la verdad es que nos proporciona un catálogo bastante fuerte. Ascensa en el cultivo del maíz la verdad es que nos proporciona un catálogo bastante fuerte. Ascensa en el cultivo del maíz la verdad es que nos proporciona un catálogo bastante fuerte. Ascensa en el cultivo del maíz la verdad es que nos proporciona un catálogo bastante fuerte.